que cotizó, pero le faltó no sé qué tal y por eso perdió el derecho. No, no, se acabó. Nosotros vamos a completar las cotizaciones y le vamos a incluir a los que no completaron. Claro, estamos estableciendo acá el marco de la pobreza, los que están en situación de pobreza. Y por eso vamos a comenzar a hacer un registro que va a comenzar el día, el martes próximo. Martes 20 comenzamos el registro, esto tenemos que hacerlo registrándonos y luego verificando uno por uno en visita, ¿no? Casa por casa, allá vamos a visitarlo para verificar los datos, ¿no? Sí, vamos a empezar los registros por los infocentros porque tenemos una red por las computadoras, pues ahora todo es bien computadoras. Los infocentros y otros centros más, ¿no? Las sedes del Seguro Social, del INAS en todo el país y luego parte de la red hospitalaria. Eso hay que informarlo con mucho detalle porque en todo el país se abre el censo, el registro más bien, el registro de aquellas personas. Todo esto, estamos firmando la ley y anunciando para aquellas personas que vivan en situación de pobreza. Es decir, que no tengan un salario fijo, un ingreso más bien al menos igual o superior, al menos igual al salario mínimo. Entonces, eso hay que aclararlo bien porque estamos partiendo de esa premisa para darle prioridad, bueno, a los que más necesitan, ¿verdad? A los que viven en situación de pobreza. Bueno, entonces, para completar las cotizaciones faltantes el estimado que tenemos hasta ahora es de 65.700 personas. Para eso vamos a inyectar 847.9 millones de bolívares para el 2012. Solo para el 2012. Pero esto se repite todos los años. Y además se repite incrementándose porque ustedes saben que la revolución todos los años incrementa el salario mínimo. Ya no es como antes, que había una pensión por allá que era una miseria. Ahora es igual al salario mínimo. Y la revolución todos los años se ha encargado de incrementar el salario mínimo. Y luego viene el segmento mayor. Inclusión en el derecho a pensión de vejez a los adultos mayores en pobreza, en hogares cuyo ingreso es menor al salario mínimo, independientemente de si cotizaron alguna vez o no cotizaron nunca. Se van a incorporar. Esto, el estimado que tenemos, esta es una aproximación que habrá que verificarla con el registro, pues. Pero el aproximado es de casi 400.000 personas, Elías. Casi 400.000. Y para esto va a hacer falta, solo para el 2012, casi 5.000 millones de bolívares. Si sumamos 5, y aquí casi 2, son casi 7. 8. Cerca de 8.000 millones de bolívares son cerca de 2.000 millones de dólares para un año nada más. Pero, sencillamente, es justicia. Es justicia. Darle el orgullo a mi entrenadora que siempre estuvo ahí, a mi familia, a todos los de Valera, que siempre me estuvieron apoyando, estuvieron conmigo en las buenas y en las malas. Aquí estuve un poco enfermo, pero no tuve ningún tropiezo para seguir adelante. Y bueno, logré lo que quería, obtener el oro. Mientras tanto, en el renglón de los varones, la medalla de oro fue para Marcia.